el nuevo bus de la cooperativa transportes velotax con carrocería yaulema júnior ya se encuentran ultimando pequeños detalles como podemos ver un hino acá todos los relieves mucho ya lo conocemos los cortes de pintura y en esta oportunidad tenemos el gusto también de presentar a nuestro querido amigo brian luge de javis diseños de carrocerías y pintura de buses quien en esta oportunidad nos está visitando aquí en la parroquia de calpi y también es la persona quien realiza los diseños los cortes de pintura para las todas las para todas las cooperativas y empresas de transporte y brian luge nos encontramos aquí en carrocerías yaulema júnior el día de hoy nos va a comentar acerca de sus diseños todos los trabajos que realiza acerca de las carrocerías bienvenido a recorriendo rutas en ecuador como le va muy estimado muy buenas tardes claro en este caso lo que sería yo soy brian javier luge y llamarín como ya había presentado soy quien realiza los cortes de pintura de diseños de las carrocerías de autobuses y también se realizaron en ciertas carrocerías ciertos modelitos de carrocerías del modelo como tal en este en este caso lo que sí me gustaría por ejemplo empezar presentando lo que es un corte mío novedoso que éste se creció en lo que fue en el 2017 de la cooperativa velotax esto fue pedido por la cooperativa por la asamblea y calificado entonces en este caso se realiza lo que son los diseños de cortes de pintura se realizan al gusto del cliente obviamente no se les da una solución sino también se les da varias opciones hasta encontrar el diseño adecuado para que le guste a la cooperativa y al dueño de la unidad porque también javier se encarga de realizar los cortes de pintura para lo que es la cooperativa y para los dueños socios de las unidades independientemente y hace qué tiempo realiza ya esta actividad de los diseños de pintura y carrocerías claro verá lo que es en lo que es esto de los diseños de pintura yo iniciaba por ejemplo haciendo unos diseños en un teléfono así prácticamente mi primer diseño recuerdo que fue de un array por el 2013 más o menos pero fue un diseño que para mí era lo mejor del mundo pero pasó el tiempo y me di cuenta que no era así yo me acuerdo que en mis tiempos yo solo veía los diseños de otras personas que realizaban en plantilla y decía guau o sea no sabía cómo hacer pero con el tiempo así fui indagando investigando y ya le fui conociendo más que todo cómo se realizaba esto entonces ahí inicié como Brian Javier Buque Villamarín haciendo lo que son los diseños inicié que mi primer diseño igual fue en una Putumayo solo el frente unos lineados después empezó lo que viene a hacer en los lineados de la de esta cooperativa de 01 de la LOA entonces ahí se realizó y así poco 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 ya se fue dando a conocer lo que vino a hacer mi trabajo hasta que poco ya se le fue realizando también lo que son los diseños del 3d los cortes de pintura más especializados más detallados y de una forma más realista que digamos eso mi estimado y adicional también hace lo que es diseños de carrocerías originales le cuento que en el justo el año pasado lancé inclusive una revista en el cual presente un diseño doble piso de lo que es un autobús entonces en este caso presente todito todito lo que como está constituido inclusive Javis convencional lo que ya se constituyó es mi página de facebook la primera página en creadora de lo que es de los diseños de autobuses más que todo sea en cortes de pintura y en carrocería entonces de esa forma ya se le fue dando a conocer que también en el ecuador nosotros podemos realizar cosas nuevas aquí en el país y no sólo dedicarnos a una corte y por ejemplo qué unidades o empresas de transporte ya realizado los diseños tanto nacional y también nos comentaba a nivel internacional inclusive así es mi estimado claro lo que se realizaba también los cortes de pintura ha sido en las cooperativas como por ejemplo carlos alberto aray para los motores posteriores y motores delanteros se ha realizado lo que viene a ser el claro ejemplo aquí de cooperativa velotax en la 14 de octubre en lo que es la cooperativa vivero en la cotopaxi y entre otras cooperativas más que son reconocidas a nivel nacional en cambio en internacional recién este año empezamos con lo que es la cooperativa la empresa mejor dicho la empresa de transportes jire que es del perú entonces solicitó nuestro corte de pintura nuestra nuestro trabajo para realizar un corte de pintura y en el en el país de hermano más que todo y todos los diseños son novedosos nuevos y originales sobre todo claro todos los diseños son novedosos nuevos y más que todo que se caracterizan y sean llamativos obviamente sí sé si ha habido unos diseños que me han pedido por decir la copia pero digo no y por ejemplo si algún socio dueño de bus ha solicitado modificar el corte de pintura y existente lo hace o no lo haría verá siéndoles sincero lo que siempre les digo a todos los socios que me han a dejar mentir les digo que a veces no les mil veces ahí sí ya les digo prefiero no realizar el trabajo porque mil veces prefiero dejar bien a nuestro país creando nuevas ideas haciendo algo nuevo para tener algo y algo distinto que algo que nos caracterice a nosotros como ecuatorianos obviamente si han habido socios que me han pedido lo que déjame poniendo yo que sea una línea de tal cooperativa o de alguna empresa de otro país se les ha puesto eso no voy a negarlo pero eso ya con el fin de complacer y ver que esté ese mi trabajo bien realizado pero obviamente es con el fin de que no sé sólo sólo para complacer el gusto más que todo pero que no se tome en cuenta esos rasgos más que todo y por ejemplo a qué números de contacto o redes sociales pueden encontrarle a en el facebook por ejemplo nos pueden encontrar como javis de cortes de diseños de carrocerías y cortes de pintura de autobuses y al whatsapp por ejemplo que 096 32 93 210 y estamos prestos para ayudarles en el modelo de carrocería o cortes de pintura que se necesite a gusto o sea extravagante bien cargado por ejemplo aquí también dentro de la planta de carrocerías y aulema juniors tenemos lo que es a la flota pelileo también tenemos conocimiento que realizó ustedes ese corte verdad así es mi estimado se realizó con todos los estándares y al gusto más que todo del dueño y la cooperativa en lo que querían lo más sencillo posible pero te vamos dando los valores antiguos de la cooperativa los más queridos vamos a pasar a conocer y bien por ejemplo aquí ya tenemos plasmado el corte de pintura en la cooperativa flota pelileo que ya muy pronto va a estar lista y aquí va a explicar acerca de este nuevo corte de pintura que también ha realizado para la cooperativa y empresa de transporte flota pelileo claro en este caso lo que le podemos presentar es que el diseño por ejemplo aquí ya le tenemos plasmado en el 3d se le da la presentación de opciones a lo que son los socios de las cooperativas una vez aprobado por el socio y la cooperativa se le se le pasa lo que de los diseños para que realicen el corte de pintura en las unidades que ellos estén carrozando entonces en este caso el gusto por ejemplo de la unidad ustedes pueden ver los trazos de la unidad cómo se ha realizado que es al gusto de la cooperativa y el logotipo pertinente que se le tiene pero en este caso las líneas se ha realizado lo que es el gusto del socio del propietario de la unidad entonces eso ya es consideración por ejemplo del dueño de la unidad más que todo al gusto de él le puede multiplicar a las líneas que él guste pero sin que nosotros tomemos en cuenta lo que viene a ser por ejemplo digamos unas líneas copia en este caso ya más que todo es del gusto del cliente más que todo pero por lo general lo que se puede observar aún falta un poco la unidad para que se complete también y se termine es realizar el por ejemplo el logotipo todo eso con la respectiva decoración para que ya se vea la originalidad más que todo del dueño del diseño como es en su totalidad eso mi estimado